Y porque a tu barrigo me dice culetas, de un accidente con otra cicleta Se hicieron de huevos contra la reta, y se pasaron las noches perversas Cuando marihuana, y a veces disparó, balón de la letra, yo soy el luneta Y aquí es la historia, como he peleado, los terceros Andamos chomiendo, preparó mi gente, mi sello parcado Somos dos hijos, y andamos centrados, las entidades, las tengo en mis manos Los contra gobiernos, los botellanos Y el nuevo país, el traficante, cuando yo duele, y me fuiste adelante Y cuando lo hice mucho lastre, yo seguí la limpia atacando Y la plaza peleando, con desastres, secuestros, peleados y descontrolados Y si me lo tomara, pero tiene hecho Ahorita lo trajo Y si me parece uno sin lleno, me lo tomo un poquito Ahorita lo trajo Ahorita lo trajo Ahorita lo trajo Ahorita lo trajo